Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al 2021 de Kids Talent. Estamos muy felices de retomarlos en vivo y a todo color para ustedes, para que sigan conociendo nuestra academia, para que sigan conociendo a nuestros coach. Estamos muy felices de iniciar este 2021 con muchas sorpresas para Kids Talent. De inicio ya publicamos una convocatoria, un casting donde estamos buscando a pequeños talentos de todas las áreas, de canto, de baile, de deporte, de actuación, de ciencia, de tecnología, de cualquier área que tú seas talentoso, que ya hemos recibido videos muy interesantes y divertidos, además de nuestros propios talentos de Kids Talent. ¿Qué va a pasar con todos estos pequeñitos que estamos haciendo el casting? Bueno, pues, gracias a amigos que tenemos en Nickelodeon, ellos van a elegir algunos pequeñitos. De acuerdo a tus habilidades, lo que tienes que hacer es escribirnos vía WhatsApp, que ya tenemos en todas nuestras redes sociales, al 5548366139. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, pues, nos mandas un mensajito, te mandamos las bases de cómo tienes que hacernos llegar tus videítos y nosotros a su vez lo haremos llegar a Nickelodeon dentro de nuestros nuevos talentos de Kids Talent y los externos que ya son parte de la familia de Kids Talent. Les recordamos que también pueden conocer a todos los coach que dan clases a través de la página web www.kidstalent.com.mx. Vete al menú de coach y ahí puedes conocer a todos los que actualmente tenemos. Ya tenemos cursos muy interesantes. Y también vía WhatsApp les hacemos llegar a la landing page, que es donde ya están programados los cursos de enero. Recordamos también que tenemos muchísimos cursos de todo tipo de las áreas. Muchas gracias. Entra para que puedas conocerlos. Y bueno, el día de hoy tenemos nuevamente al rey de la plastilina, Irving Petricioli, que el día de hoy nos va a enseñar a ser el personaje de Gary. ¿Cómo estás, mi querido Irving? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muchas gracias. Happy New Year. Igualmente, mira, pues ya estamos aquí de regreso. ¡Yay! Ya, recordamos que ese, bueno, esto de las clases virtuales todavía va para largo, ¿verdad? No queremos, no queremos espantarlos, pero pues hay que seguirnos cuidando en casita y poder aprovechar todo lo que podamos aprender. ¿Sí o no, mi querido, estimado Irving Petricioli? A ti es. Bueno, pues yo soy Claudia Rangel, directora de Kids Talent, y tú dinos, ¿qué vamos a hacer? ¿Recordamos los materiales? Sí, sí, los tienes a la mano. No, ya los tenemos en Facebook, que son, se los podemos leer, pero lo puedes ver a través de Facebook, eso sí ya lo subimos a la página. Bueno, recordamos que no todos tienen los materiales como así luego, luego, pero los que sí pudieron comprarlos en el transcurso de ayer y hoy, que mandamos las listas vía WhatsApp y Facebook, puedes tener cualquier plastilina que tengas de colores, aunque sí pedimos ciertos colores, ¿verdad, Irv? Sí, pedimos ahí unos específicos, pero igual algunos se pueden crear. Si no los tienes, pues bueno, pueden crearlo con lo que tengas en casita, pero naranja, rosa, blanco, amarillo, verde, negro, azul, café y morado, son los que vamos a usar hoy para hacer a Gary. Así es, mira, aquí está. Esta es la figurita de Gary que vamos a hacer. Ya, muchos ya saben cuál es Gary, ¿verdad? También vamos a usar un taparroscas, bueno, que tengas por ahí. Si no tienen de algún refrisco, ¿puede ser de alguna taparroscas de bote de leche? Sí, puede ser cualquier tipo de taparrosca, nada más que esté limpia, para que ahí pongan sus gotitas de aceite, con unas tres gotitas. Ok, el aceite de bebé, aceite de bebé es poquito, no crean que van a comprar los litros de aceite de bebé, es poquito. Ok, también vamos a usar toallitas húmedas o un trapo tipo majitel y palillos. Así es, entonces, bueno, pues vamos a empezar acá en la pantalla. Muy bien, compartir pantalla. Así es, déjame nada más le hago un poquito, muy chiquita, porque se ve un poco extraña. Todas las clases por el momento son online y esta es una prueba de cómo lo verían los pequeñitos en casa con nuestro querido Irving, consultor de Stop Motion, que quiere decir animación con plastilina. Continúa, mi querido Irving. Bien, vamos a ocupar, como ya les dijeron, los colores de ahí, y vamos a empezar justamente con la parte de la base de nuestro Gary. Como ven, este es un color azulito claro. Entonces, ahí se ve un poquito mejor. Entonces, bueno, vamos a empezar aclarando nuestro azul, porque seguramente tenemos un azul más fuerte. Y también vamos a aclarar el color amarillo este que tiene acá abajo. Como ven, este es el amarillo normal y este sería un amarillo un poquito más clarito, entonces vamos a aclararlo un poquito. Para hacer eso necesitamos el color blanco para aclarar estos dos colores. Entonces, necesitaríamos nuestro color azul, que por aquí tengo un cachito. Listo para aclarar, para que tengo un cachito de color azul, y lo vamos a aclarar con la misma cantidad de... Bueno, si lo queremos tener al mismo tono, vamos a ocupar más o menos tres partes de blanco por una de azul. Entonces, haríamos algo más o menos así, que se le pegue un poquito de azul, pero... Serían una, dos y tres bolitas. Ok, repetimos, tres bolitas blancas y una de azul. Así es, y la de color azul sería de este azul intenso, que es la que normalmente viene como en las barritas de colores, o la que normalmente tenemos. Entonces, bueno, combinaríamos estos tres colores para obtener un azul más clarito. ¿Sale? La forma de combinar es únicamente así, mezclando. Pueden ocupar sus dos manos si quieren, para irlo mezclando. Y, bueno, recuerden que ahorita como hace un poquito de frío, la plastilina tiende a ser un poco más dura. Entonces, eso se le quita amasándola, ya que con el calor se va a hacer mucho más blandita. Y la vamos a poder amasar más fácil. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a ocupar mis dos manos para que sea un poquito más rápido. Y mientras se vaya haciendo este color. Nos va a quedar un color azul como clarito. Casi como se... Muestra, no lo hay en pantallita. Sí, señoras, ¿usted cree que estamos en verde? ¿No? ¿No? Estamos compartiendo pantalla. Ahí, mi querido Irving, está mezclando el blanco con el azul que nos mostró en un principio. Tipo azul rey, ¿no? Sí, quedaría un poquito más clarito que azul rey. A ver, obviamente, si nosotros le ponemos más bolitas de blanco a nuestra combinación, o sea, en vez de usar tres, le ponemos cuatro bolitas, nos quedaría un azul mucho más clarito. Entonces, bueno, también para que consideren si lo quieren hacer aún más clarito, lo puedan hacer. Pero como bien dijiste, ahorita hace frío. Entonces, ¿cómo podemos hidratar un poquito la plastilina si ya está durita por el frío? Pues, básicamente con calor. ¿Y el aceite de bebé para qué es? El aceite es para alisar. Ok. Entonces, le va a dar como un tipo de textura lisa a la plastilina cuando nosotros modelemos. Entonces, bueno, nos va a quedar más o menos este color así. Como ven, ya está cercano al color que queríamos. Entonces, bueno, si lo queremos hacer todavía más claro, entonces habría que agregar más color blanco. ¿Sale? Pero yo creo que por lo mientras este color está muy bien. Es diferente al que tengo acá porque este lo hice con otro color azul. Que todavía es más claro, pero ya vendría siendo muy, muy, muy parecido. Entonces, bueno. Vamos a usarlo. Necesitamos realmente poquito, por eso mezclé poquito. Necesitamos hacer una salchichita. Y la vamos a aplastar aquí sobre la mesa. Para que nos quede algo así. ¿Sale? Nos va a quedar así como... ¿Cómo se llaman estas? Este... Una sanguijuela, ¿no? Y bueno, ya que tenemos... Ya que tenemos esta pieza así, vamos a ocupar color amarillo y lo vamos a mezclar de igual manera con blanco. Este color amarillo, igual vamos a hacer una mezcla parecida a la que hicimos con el azul. Vamos a recordar que estamos haciendo el personaje de Gary, que es el mejor amigo de quién. Pues ponga. A ver si se acuerdan. Sí, a ver si se acuerdan. Perdón, ¿por qué me falta un color? ¿Por qué me falta un color? Sí, a ver si usted no sabe todavía qué es stop motion. Ya hemos hecho varias figuritas en los cursos de stop motion. Ya hemos hecho a Patman, ya hemos hecho al Grinch y a toda la banda navideña. Así es. Viene el especial de amigos por siempre. ¿Sí o no? Sí, este ya viene, ya pronto, ¿va? Ya lo tenemos. Ya está a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. Pero si usted participa el día de hoy con nosotros y nos manda las fotitos, le podemos hacer un descuentito al curso de stop motion. Así es. Así que hagan el personaje de Gary. ¿Qué más? Ya vas con otras tres bolitas blancas y otra amarilla. Volvemos a mezclar otra vez nuevamente tres bolitas blancas con una amarilla, solo que a esta mezclé más cantidad porque voy a ocupar también para la arenita de abajo y para la parte esta que rodea a Gary. Entonces necesitamos como un poquito más. Entonces por eso agarré un poquito más. Ahí va. Bueno, hay que darle un poquito de fuerza ahorita para mezclar para que se vaya alisando. La otra manera que podemos ocupar para darle calor a la plastilina, que no es tan usual, pero más bien, este, es como diferente. Es que vamos a calentar en un botecito de plástico que ya no ocupemos para cocina, ya puede ser de crema o de alguna cosa. Vamos a calentar la mitad del botecito con agua, un minuto en el microondas, para que el agua se caliente. Entonces nosotros le vamos a dar calor a partir del agua, sumergiendo la plastilina dentro del botecito y esto lo va a hacer súper blandita. Ahorita van a ver cómo la diferencia. O sea, si se fijan ahorita está como dura, dura, ¿no? Entonces, eso es por el frío. Como la plastilina es un material termoplástico, en el frío se hace más dura y al calor se hace muy blando. Entonces, ahorita que salga el agua, la vamos a meter ahí. Es importante que lo hagan con mucha seguridad para que no se vayan a quemar y para eso ocupamos este palillito que tengo aquí. Para que se lo pongamos y con este palillito nosotros podamos poner y sacar la plastilina sin que nos quememos. Otro dato importante es que no metan la plastilina al microondas porque les va a explotar. Sí, eso es lo que te iba a decir. No sé si lo hablas por experiencia, pero este procedimiento de... ¿Cómo le llamas? Ablandar la plastilina, digo, yo lo conozco muy coloquial. Pero esto sí lo tiene que usar mamá y papá. Si estamos muy chiquitos, que lo haga mamá y papá. Así es. Entonces, bueno, ahorita no se ve mucho porque si lo pongo aquí se me empaña la cámara. Bueno, le está saliendo un mito de que se calentó el agua. Como ven, es un vasito pequeño que nada más le ponemos agua hasta por aquí, como a la mitad. Y entonces ya lo ponemos ahora sí en agua. Ahí se ve que ya está en el agua. Lo dejamos apenas unos segunditos, ¿eh? No crean que es mucho tiempo. Unos 30 segunditos máximo. Y ya cuando lo saquemos va a estar súper, súper blando. ¿Ok? Entonces, esto sí háganlo con mucha, mucha seguridad. De preferencia que lo hagan mamá y papá. Para que no se vayan a quemar, ¿ok? El palillito justo nos va a servir para no tocar el agua caliente y poderlo sacar sin problema. O sea, te lo dejo aquí tantito en lo que se va calentando. Le seguimos dando forma aquí a nuestra figurita principal. Y yo creo que por aquí ya lo podríamos sacar. Entonces, bueno. Como ven, ahora la plastilina está sumamente blanda. Incluso, miren, se patina aquí por el agua. Entonces, bueno. Ya en este estado, como ya está bastante caliente, ya la podemos mezclar súper rápido. Bueno, es casi como, como óleo, más o menos. Obviamente, conforme se vuelve a enfriar, regresa otra vez a su, digamos que a sus, a su dureza inicial. Ok, entonces, miren. Muchas gracias a Yadira, que dice que qué bonito. Dice, saludos de Victoria. Gracias, María Elena. Sí, Victoria, súper talento. Quedé impactada. Es que estamos ahorita en la clase de stop motion, animación con plastilina. Pero, como comenté en un inicio, estamos recibiendo videos de pequeños talentos. ¿Qué más, mi querido Yerbs? Así es, mira. Pues ya, ya, este, ahorita como la mezclamos súper rápido ya con el calor. Quedó así, que es el, justo el color que queremos para la arena y para el contorno de Gary. Entonces, vamos a separar un cachito, que es el que vamos a ocupar aquí abajo. Y otro cachito que vamos a ocupar en los ojos. Ok, entonces separamos dos cachitos diferentes. Este para ojos, este para la parte de abajo de Gary. Y lo que nos sobra lo vamos a ocupar para su base de arena. Ok, que es esta que ven aquí. ¿Qué tiene? Ahorita está pegado en este vasito, pero bueno. Esa es su base de arenita. Entonces, la mayor parte la vamos a ocupar para su base. Vamos a hacer un ovalito y la vamos a aplastar así. Tiene que quedar más o menos gordita. Ok, para que podamos asentar a nuestra figura aquí encima. Y no se vaya a doblar ni nada. Entonces, hay que dejarla bastante, bastante gruesa. Con este grueso es más que suficiente. Que viene siendo casi un centímetro, yo creo. Vamos a medirlo con la regla para que vean qué tan grueso es. Casi un centímetro, ¿no? Bueno, este lado sí es un centímetro. Aquí es como un centímetro. Dos lados. Ok, entonces con eso de grueso es más que suficiente. ¿Vale? Ahora, le podemos dar un acabado como más de arena. El cual lo podemos hacer con varios palillitos. Podemos juntarnos unos cuatro o cinco palillitos. Y podemos picar la parte de la arena. Para darle esta sensación como de, justamente de ese material. Nos va a quedar algo así. Ahora, si no quieren, o más bien, si quieren hacerlo y que les quede como mucho más parecido a la arena. También podemos ocupar un cepillito de dientes. Pero obviamente este es un cepillo de dientes que ya no vamos a poder usar. ¿No? Sí, que ya no usen exactamente. Este va a ser un cepillito de dientes que vamos a comprar exclusivamente para usar con la plastilina. Y va a ser una herramienta más de nuestro kit de herramientas de plastilina. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a picar aquí tantito con este. Para que vean como la diferencia entre la arena que hicimos con los palillos. Que ahí se ve que son mucho más gruesos. Y la arena que se hace, o la textura que se hace con el cepillito. Entonces, bueno. Así va quedando. Ahorita se los acerco un poquito más en la cámara. Para que vean como la diferencia. Entonces, pues bueno. Sí es como bastante, ¿no? Entonces, bueno. Cualquiera de las dos formas sirve. Lo único es que, bueno. Si quieren como la herramienta, pues sería esta básicamente. Una vez que la acaban de usar, hay que limpiarla. Para eso son los trapitos. Para limpiar tanto sus manos, como la mesa. Ah, esto es lo que pediste. Las toallitas húmedas o del trapo. Del trapo de majitel. O tipo majitel. Esto es para eso lo pediste. Así es importante que la toalla que ocupen. Sea una toalla que no genere pelusa. ¿Ok? Por eso les pedimos una toalla como muy específica. Que es la majitel. Porque esta toalla no genera pelusa. Y les limpia bastante bien las manos. ¿Ok? Entonces, para limpiar únicamente es como así. Y ya. Toda la plastilina se va a ir quedando como en el trapito. Y se va a ir ensuciando. Entonces, también es importante que sea un trapito desechable. Porque ese ya no. O sea, si lo lavan. Ya no se les sale la plastilina. ¿Ok? Entonces, bueno. Ya tenemos la base. Ya tenemos al personaje aquí. Vamos a hacer ahora la base del personaje. Que es la parte amarillita que lleva acá abajo. Déjame ver si lo puedo poner aquí. Que creo que sí lo tengo. Nada más. Dame un momentito. Para que vean que las clases virtuales pueden ser súper profesional. Como lo tenemos ahorita con Irving. Se les comparte pantalla. Vamos paso a paso. Digo, ahorita estamos enfocados en una sola figurita que es Gary. Hola, Joshua. Dice, hola, está muy bonito. Bienvenido a la clase virtual de animación con plastilina. Que hoy es Gary, el amigo de Pop Sponja. Que ya por ahí mamá Jackie fue la primera que contestó. Fíjate. Entonces, pues así normalmente son las clases. La clase 1, claro, de Stop Motion, módulo 1. Primero comienza el modelado de figuras geométricas. Y luego ya poco a poco Irving les va mostrando cómo ir haciendo las figuritas más complejas, ¿verdad? Así es, cómo transformar las figuras en figuras igual básicas, pero ya compuestas. Vamos muy rápido. Sí, más o menos. Ahí vamos. Aquí ya tengo a mi Gary. Nomás lo volteamos y ya está. Listo. Ahí está para que lo vean. Cómo debe ir quedando. Entonces, bueno, ya tenemos esta parte de aquí. Vamos haciéndola más o menos al tamaño. Debe ser un poquito más grande que la parte de... Que esta pieza. Vamos a irla alargando más. Porque se supone que rodea al personaje. Esto viene siendo como la babita que va dejando. Por eso se ve de ese color. O sea, sigue siendo parte del mismo caracol. Solo que es de diferente color. Ya que la tenemos aquí, ya nada más lo vamos pegando. A ver, que nos cuenten nuestros pequeñitos la historia de Gary. ¿No? ¿Qué te parece? A ver, ¿quién es el primero que nos va a mandar la historia de... Que nos cuente la historia de Gary. ¿Quién va a ser el primer descuento? Que nos canten la canción. Que creo que a veces ya saben más los papás. Exacto, que nos cante la canción. Sí, mándenos videíto. Dice, soy Matías Urquijo. Está muy bonito. Hola, Matías. Gusto saludarte. Espero que estés haciendo ya tu Gary, ¿eh, Matías? Gran alumno también de Kids Talent. Ya se conectaron tus fans. Gracias, sis. Muy bien. Sí, pues ya... Entonces, ¿quién va a ser el primer valiente que nos va a contar? Ya hemos tenido algunos... Perdón, perdón, perdón. Que ya hemos tenido algunos cursos con unos niños y se han divertido bastante con nosotros también. Y han aprendido un montón aquí en los cursos de plastilina. A ver, ahí está. Ah, mira, dice Marisol Chávez. Hay que... Ahí por ahí, Huguito, méteme el... Ahí ya está. Ahí está. Dice, lo encontró Bob Sponja en el campamento. ¡Oh! Te digo que a veces los papás saben más. Sí. Muy bien. ¿Será mamá o será el hijo? ¿Cuál de los dos será el que contestó mamá o hijo? A ver, dinos, cuéntanos. Porque hace rato se contestó mamá Jackie. Ahí está, listo. Entonces, bueno, podemos ocupar cualquiera de las dos partes para que sea su cabecita. Te recomiendo que ocupen la parte que quede como más altita, que en este caso me parece que vendría siendo como este lado. Para que le agregamos aquí abajo su boquita. Entonces, bueno, ahí está. Ahora pasamos a hacer el color que tenemos allá, bueno, de su caparazón. Que viene siendo una combinación entre naranja, rojo y blanco. ¿Sale? Naranja, rojo y blanco. Gracias, Jackie. Dice que nos acompaña desde Colombia. Ah, muchas gracias. Ya está, ya llegamos. ¿Naranja? Antes de que continúes, te vamos a leer. Mira, mi querido Irbs. Dice Joshua. Gary, el caracol, es un personaje principal de Bob Sponja. Es la querida mascota de Bob Sponja, aunque su comportamiento se asemeja en varios aspectos al de un gato. Se trata de un caracol marino inteligente y domesticado, que ofrece soluciones a cualquier dilema que se le plantea a su dueño. ¡Guau! Gracias, Joshua. Súper descuento contigo. Ahora sí, ¿con qué vamos? ¿Me puedes repetir los colores con los que vamos, por favor, Irvin? Estamos mezclando el naranja con el rojo, para que se vuelva un poquito más, digamos, que rojo. Y ahorita, ya que tengamos esta combinación, lo vamos a rebajar con color blanco. Si apenas te conectaste a ver esta actividad, no te preocupes, este video se queda grabado en Facebook. Todos los en vivos que hacemos se quedan grabados aquí en Facebook, en la página de Kids Talent Oficial, para que puedas volverlo a hacer en casita y lo repites cuantas veces quieras. Muchas gracias a María Elena, dice, lo mejor son estas clases. Gracias, María Elena. Ok, entonces sigues volando la parte naranja con blanco, ¿verdad? No, ahorita lo mezclé con el rojo, para que se vea un poquito más intenso. Ay, perdón, pero en rojo. Y lo que seguiría a partir de aquí sería mezclarlo con color blanco. Aquí esta opción es como, digamos que, opcional, porque ustedes pueden ocupar únicamente el color rosita para su caparazón. Ok. Entonces yo estoy mezclando estos colores para darle un poquito mejor como al tono que lleva el caparazón. Pero si no quieren, este, como complicarse tanto, también lo pueden mezclar únicamente con color, bueno, si lo pueden hacer con color rosita. ¿Sale? Información que cura. Pero si no quieren, este, como mezclar tantos colores. Es importante no mezclar tantos colores en la plastilina. Ya sabes que, por ejemplo, yo tengo una pequeña hija de tres años, ¿no? Bueno, a esa edad todo quieren estar mezclando. Pero los que ya están un poquito más grandecitos, ¿sí se recomienda o no? ¿Sí se echa a perder la plastilina o es mito? No, no se echa a perder realmente, este, digamos que, que, de hecho, la plastilina nunca se llega a echar a perder porque, como es un compuesto derivado del petróleo, es como tipo grasa, más o menos, como, trae un poquito como de vaselina y de estos compuestos, que son derivados del petróleo como la parafina. Entonces realmente nunca se echa a perder. Lo único que sí es que, este, se llega a dañar con el polvo o con la exposición al calor. Entonces eso sí le puede llegar como a, como a deformar. Y el polvo, pues, obviamente, al ser como pelusas y polvo y todo esto, pues se le pega bastante al color. Entonces ya no, ya no queda tan padre, ¿no? Entonces eso lo puede deteriorar un poco. Pero en el sentido de mezclar, pues, pueden mezclar ahora sí que los colores que quieran. De hecho, este es un muy buen ejercicio para la mano, ya que se les va fortaleciendo los músculos de la mano. Entonces, si además de la plastilina realizan algunas otras, como actividades como tocar el piano o tocar guitarra o algún instrumento, esto les va a fortalecer bastante su mano. Entonces, mezclar es bueno. ¿Sale? Ah, bueno, entonces ya voy a dejar que mi hija mezcle más. Sí, lo único es que, pues, obviamente lleva su tiempo, ¿no? Entonces, pues, aquí en el caso de nuestros compañeros que lo están haciendo, igual si ya se cansaron de mezclar tanto porque vamos un poquito rápido, pues pueden descansar un poco y simplemente ponerle el caparazón coloroso. Ok, Joshua dice, ¿qué otros talleres dan? Bueno, damos este de animación con plastilina, damos muchos de producción audiovisual, de jedrés. Producción audiovisual, pues, es canto, baile, teatro, actuación, edición de videos. Tenemos varios, entonces, al final del comentario les voy a poner la landing page para que puedan entrar a ver todos los cursos o pueden entrar a www.kidstalent.com.mx. Gracias, María Elena. Saludos también a ti. Gracias, Joyce Bermúdez. Dice hermoso. Muchas gracias. Mira, aquí ya va saliendo más o menos el color. ¿Podemos dar un repasito rapidísimo para retomarlo? ¿Desde que empezamos? A ver, hicimos la base de... De esto. Ajá. La base de color amarillo clarito, que mezclamos este amarillo con tres bolitas de blanco. Este color azul también lo aclaramos, que era este color azul que tenemos por acá. Con igual, de igual manera, tres bolitas de blanco. Entonces, con ese aclaramos. Ya nos quedó aquí esta parte de aquí. Y le pusimos abajo su babita de esta color amarilla, que es parte del caracol. Y, bueno, realizamos la base, ¿no? Que es esta. Que picamos con un cepillito. Para que quedara así el efecto de arena. ¿Ok? Y ahorita estamos creando el color del caparazón, que es, como vieron, mezcló un poquito de naranja con color rojo y luego lo rebajé con color blanco para que me diera este color tipo como durazno, ¿no? Que es el que voy a ocupar para el caparazón. Ahora, para realizar el caparazón necesitamos como bastante cantidad porque es la parte más grande del caracol. Entonces, por eso ocupamos bastante cantidad. Lo vamos a hacer ovalito. Hacemos primero bolita. Y a partir de la bolita transformamos esta figura en un ovalito. Adelante y atrás y apestamos un poquito. ¿Ok? Vamos a aplanar una parte de abajo del caparazón y le vamos dando como la forma. Más o menos la forma que lleva. Para que quede gordito, gordito. Y vendría siendo más o menos algo así. Su caparazón. ¿Ok? Ya que tenemos la forma dejé, si se fijan, aquí un poquito más extra para hacerle la parte de abajo que es como la base del caparazón. Vamos a hacer una tirita y se la pegamos alrededor. ¡Hola, Gael! Bienvenido otra vez a Los Vivos. Nos da mucho gusto regresar a Los Vivos para saludar a nuestros pequeñitos. ¿Me podrías repetir nuevamente que he preguntado a una mamita? Irps dice ¿Cómo se hace para que la plastilina no esté tan dura? ¿Me puedes poner los comentarios seguito, porfis? Ahí, este... Nuevamente me ayudas con esta pregunta. Claro. Esto funciona normal... Bueno, principalmente como en esta época que hace frío que nosotros sumergimos la plastilina en agua caliente. Yo aquí tengo un vasito que tenía agua caliente ahorita ya se enfrió. Y, este... Esa cantidad de agua es más o menos un vasito así como por aquí. Ese vasito obviamente que yo tengo es un vasito que ya no se puede usar ni para cocinar ni para nada porque ya es de uso exclusivo de la plastilina. Entonces, ustedes pueden ocupar algún vasito ya sea de crema o de algún topecito que ya no vayan a ocupar para llenarlo a la mitad con plastilina. Digo, con agua, perdón. Y con ese ir calentando su plastilina. ¿Ok? Yo la caliento normalmente un minutito en el microondas. La pongo en un palillo de esta manera y la sumerjo aquí en el vasito. La plastilina, al ser un material impermeable, no se va a degradar con el agua. ¿Ok? Eso es importante saber. Lo único que sí es que como está muy caliente el agua, si la dejan más de 30 segundos, se les va a empezar como a deshacer. Entonces, va a llegar el punto en el que se caliente tanto que ya no la puedan sacar. Entonces, es importante como sacarla a los 30 segunditos máximo para que la puedan sacar sin problema. ¿Ok? Ahí ya irán practicando. Pero es fácil. Bien, ya tenemos aquí esta parte. Le hice una tirita en la parte de abajo para que quedara su caparazón de caracol. Normalmente ocupo unos pinceles que son estos, que son delgaditos. Y, porque a veces hacemos detalles con pintura. Entonces, ahorita vamos a ocupar esta parte del pincel que es la parte de la colita para hacer la forma que tiene ahí adentro. Que si se fijan es como un tipo de, ¿cómo se llamará esto? Espiral, ¿no? Es un tipo de espiral. Entonces, con el pincelito vamos marcando. con el pincelito vamos marcando y poco a poco vamos suavizando esta parte. Para eso es para lo que nos va a servir el aceite. Acá van a ver. Ahorita le hice toda esta marca para que quedara hundido, ¿ok? Pero si se fijan quedaron como como rebabas de la plastilina por hacerle la marca. Entonces, lo que vamos a hacer con el aceite es que vamos a poner dos gotitas en nuestra tapa rosca que tenemos aquí. Ponemos nuestro dedo y vamos a ir quitando un poquito con la orillita. Y con esto lo vamos a ir alisando. El aceite de bebé se alisa muy rápido la plastilina. Entonces le podemos seguir haciendo como más profundo más profundito y vamos detallando ya nada más con el aceite para que quede lisito. No importa que de adentro no quede tan lisito porque le vamos a poner otra pieza. ¿Vale? Pero por lo menos que el contorno se quede alisado para que no se para que no se compliquen con lo del centro. Entonces miren por ejemplo si ahí ya ven el centro quedó como todavía peludito pero todo alrededor está bien. Entonces si lo tenemos así está bien. Con el palillo también podemos ir pegando la pieza de abajo que la pusimos para que parezca parte del mismo caparazón. Si se fijan estoy ocupando esta parte del palillo la parte media para irlo pegando si la opción lo bueno es que tú les das opciones de herramientas prácticas y fácil de conseguir porque obviamente esto también es un arte y hay herramientas muy profesionales un poquito más caras pero Irving siempre les da herramientas básicas prácticas y fáciles de conseguir para poder modelar la plastilina ¿verdad? Así es. Sí, realmente cualquier cosa puede ser una herramienta o sea por eso o sea si se fijan pues aquí ocupo la parte del pincel esta pues no es una herramienta tal cual pero pues funciona. Entonces si tenemos algo parecido nos puede funcionar únicamente que sea aquí como redondito. Y entonces bueno vamos a hacer lo mismo del otro lado y pasamos para acá y hacemos exactamente la misma figura Al revés ajá Así es María Elena a veces es un poquito difícil de manejar la plastilina pero es práctica y con un curso como este bueno pues ¿qué te digo? Hemos tenido muchísimos alumnos muy talentosos Estamos muy bien Gael muchas gracias espero que estés haciendo a Gary para que me mandes fotos y que tú también estés muy bien con tu familia y en casita a nuestro querido Gary de Bob Sponja Bueno ya lo tenemos más o menos esta parte por la que hacemos digamos que ese hundimiento es para que quede al nivel del caparazón o sea que quede integrado y no salido es como un detallito extra pero igual si no se lo querían hacer nada más le ponen la pieza encima claro que las clases luego ponemos musiquita ahorita estamos muy silenciosos es que no quiero interrumpir mucho a Irving para que ustedes alcancen a escuchar bien las instrucciones pero luego nos piden música muy rockera luego muy popera bueno navidad fue navideña si es así no hubo complicación bueno ya que la tenemos así le vamos a poner así las líneas de color café normalmente el color café que viene con las barritas de plastilina es oscuro como este pero nosotros lo podemos aclarar con dos bolitas de naranja combinadas con este café entonces dos bolitas de naranja con una de café del mismo tamaño nos va a dar este color que es como un color café más clarito ahorita por tiempos de televisión ya no lo voy a mezclar pero este pues para que sepan cómo se hace ahí está el rating tenemos también a la hija de marisol chávez conectada y estás haciendo tu gary mándenos fotitos eh ok ya lo tenemos aquí lo hice de tirita y lo vamos a cortar con un palillito a la mitad para que cada una de estas sea una de las tiritas que tenemos en gary la ponemos pegar aquí tal como va la guía que ya habíamos hecho previamente y le queda a la medida igual con esta la hacemos más larga y se la pegamos de este lado y ahí quedó entonces si se fijan está como casi al ras ¿no? de de caparación le vamos a poner tres detallitos de color púrpura o morado tenemos color morado y se los ponemos aquí arribita este color morado está un poquito más oscuro entonces igual para aclararlo podemos ocupar una bolita de este morado por dos de blanco perdón que te interrumpa Irvin dice Alejandra puedes puedes repetir cómo se hace el café claro por favor ah sí el café claro se hace mezclando una bolita de café del normal de este por dos bolitas de naranja ok una de café y dos de naranja ya lo tienes mami Alejandra uno de café y dos de naranja ¿cómo? ajá uno de café y dos de naranja ahora el color el morado es igual o sea para aclararlo ocupamos dos bolitas de blanco con una de estas y nos va a dar este color que es morado más clarito y también se lo ponemos aquí si se fijan en la imagen que tenemos ahí arriba ahí está dice hola soy Emi y soy nuevo en el curso y en la página pero no soy nuevo en la plastilina y para mí esto es fácil wow pues mandan los fotitos ¿ves? puro talento aquí sí dice hola soy Natalia y ya estoy haciendo Amigari también nos mandas fotitos Natalia por favor muy bien entonces bueno como ven allá arriba en el gary en la imagen que tenemos ahí puesta se ve que tiene una bolita al centro que es más grande esta de aquí la que está más alto y las dos bolitas que siguen van siendo como más pequeñitas entonces por eso hice una tirita para que esta tirita la cortemos pueden cortarla igual con un palillo cortamos un cachito pequeño uno un poquito más grande el del medio más grande y luego volvemos como a esta secuencia y de esta manera nos van a quedar las bolitas más pequeñas repetimos lo mismo de este lado una chiquita una mediana una grande una mediana y una chiquita y entonces ya que tenemos la secuencia de nuestras bolitas ya no me las hacemos bolita y las vamos pegando podemos empezar si quieren por la del medio son los bolitos apestamos y ponemos igual de acá al lado bolita o bolito aquí estamos y ponemos o bolita bolita aplastamos y ponemos en que proceso te quedaste marialena y se puede repetir disculpe la insistencia no es insistencia no te preocupes en cual proceso te quedaste ahorita lo que estás haciendo hiciste tres tiritas para ponerle como el adorno al caparazón hice dos tiritas de morado y las fuimos cortando dos tiras de morado hice en realidad una la corté a la mitad y luego de esa mitad ya fui cortando como como la secuencia de las bolitas la secuencia ok si no no se preocupen este video se queda grabado perdón la secuencia que no la secuencia es como chiquitita mediana más grande y luego se vuelve a repetir mediana más pequeñita ah del color marrón dice marielena como hiciste el marrón a ese lo mezclamos una bolita de de café por dos de naranja una de café por dos de naranja maría ya que tenemos aquí ya todo perfectamente modelado nuestro caparazón mágico se lo vamos a poner para ponerlo vamos a ocupar dos cachitos de palillo pueden ocupar uno pero a veces llega a girarse o sea como con el uso podría girarse entonces les recomiendo que le pongan dos aunque sean chiquitos para que se mantenga en su posición y no se les vaya a girar justamente la base nos sirve para que lo podamos como poner los palillos hasta abajo y agarre más fuerza o sea que tenemos esto le ponemos ahora sí su caparazón y aquí ya nada más se lo con hola Eva hola Sofi tenemos muchos pequeñitos haciendo su garicidad aparte si nos mandan fotitos les hacemos un pequeño descuentito para sus cursos así es me puedes volver a repetir cómo hiciste la parte morada cómo le llamaste ovalito y qué las partes moraditas lo último que acabas de hacer lo último que acabas de hacer estas partes moraditas que acabas de colocar ovalitos pero dijiste una mediana una chiquita empiezas con una chiquitita luego una mediana una más grande y luego otra vez mediana y chiquita se hacen así haces una bolita luego haces ya que tienes la bolita la haces adelante y atrás su ovalito y aplastas en tus manos y ya te sale ok la secuencia de esas bolitas es así haces tu tira y cortas chiquita mediana y grande mediana pequeña y a lo que te sobra ya lo quitas y es igual para este lado y para el otro lado entonces ya nada más cada una la haces bolita a bolito y la pones la aplastas y la pones ok ya con esto ya casi vamos como por lo último entonces vamos a hacer ahora sus ojitos para hacer sus ojitos necesitamos un palillito que vamos a cortar aproximadamente a la mitad vamos a ajustarla aquí a la mitad salió chueco ya se me perdió mi herramienta mexicana aquí está normalmente los palillos los corto con una pinzita pero se pueden cortar con la mano es que eso es para un poquito mayor de precisión entonces bueno con estos palillos le vamos a hacer la parte de sus ojos lo que vamos a hacer es que con el azul original que habíamos hecho que habíamos guardado aquí un cachito le vamos a poner sus ojitos vamos a hacer una tibita la vamos a cortar más o menos necesitamos porque le quedan chiquitos no ocupamos dos palillos se me hace que este va a necesitar un poquito más de altura pero se los medimos más o menos que nos quede por acá que queden un poquito más altitos como los enterramos bajan bastante dice Joshua después de los puntos morados que sigue se quedó un poquito atorado ahí ah de los puntos morados ya nada más le pones el caparazón se lo pones ahí con dos palillitos clavados aquí en medio lleva uno aquí y otro acá para que te agarre su caparazón y no se le vaya a gilar ok ya ha sido ok ya que lo tenemos así vamos a ocupar que les decía así vamos a ocupar más o menos vamos a medir aquí cuánto ocupamos y necesitamos cubrir más o menos esta área algo así este y este esto es lo que se va lo que se va a ver de plastilina ¿sabes? porque al nosotros ponerlo aquí necesitaríamos cubrir más o menos esta área con plastilina para ponerlo sobre el palillo lo único que tenemos que hacer es poner la tirita aquí en el palillo la aplastamos contra el palillo y se le va a formar aquí abajito estas como dos áreas con las que podemos cerrar hacia adentro y nos va a quedar algo así ¿vale? nos tiene que quedar la puntita que es donde vamos a poner sus ojos y todo esto que va a ir hacia abajo lo ponemos aquí clavado y clavamos este también y sobre estas puntitas es donde vamos a poner las bolitas de color amarillo ¿se acuerdan que habíamos guardado un cachito para los ojos de color amarillo al principio? pues ahora es el momento para usarlas vamos a agarrar el cachito que nos sobró vamos a hacer un cilindrito lo cortamos a la mitad con un palillo ahí es más o menos la mitad y hacemos bolita ya que tenemos la bolita únicamente clavamos una en cada palillo y nos va a quedar así ya casi ya casi termina está divino ya ya falta poquito a partir de este punto ya nada más le vamos a detallar sus ojos poniendo una bolita de color naranja igual hacemos una tirita vamos con un palillo a la mitad para que no salgan del mismo tamaño los hacemos bolita y se las ponemos después del caparazón si te quedaste lo moradito que tiene a las orillas Mari después pusieron los palillos con el color ahí está mira con los dos palillos un palillo a la mitad del mismo tamaño luego fueron los palillos con el color azul dos bolitas amarillas arriba de los palillos luego las dos bolitas naranjas lo puedes volver a poner hacia arriba para que lo vean ahí está porque ya está haciendo la parte de las antenitas con los ojos y ahora vas a crear que le estamos haciendo el detalle del iris de los ojos con color negro iris iris de los ojos con color negro ya le pusimos el naranja ahora va el color negro los bolitas y le vamos a agregar un pequeño brillito con color blanco igual muy 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 chiquitito si se fijan estoy haciendo tiras muy pequeñitas y vamos a hacer lo mismo con el color blanco vamos a hacer unas tiras muy pequeñitas el trapo lo vamos a ocupar para limpiar nuestra mesa y que no se ensucie la plastilina de color blanco cuando le hagamos tirita ahí recuerden que se queda grabada en facebook por si se atrasan terminando esta sesión también la pueden seguir viendo porque se va a quedar grabada así es entonces hacemos una tirita de color blanco muy 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 delgadita es súper súper delgadita esta tirita la vamos a cortar vamos a cortarla igual la pueden cortar con un palillito o con una aguja también las agujas las agujas canevas sirven muchísimo también ahorita les muestro uno ahí donde las dejé aquí está que son estas aquí son agujas canevas ocupo dos normalmente una con punta y una sin punta esas para que son ir perdón perdón son sustituto como de esta herramienta que luego ocupo o sea es para la es como es como un palillo infinito entonces con estas podemos cortar y hacer como varias cositas también puedes volver a mostrar las agujas que que sustituyes por la otra herramienta y de que números son más o menos las agujas no tienen números son agujas canevas con punta y sin punta ok con punta y sin punta si cualquier aguja canevas funciona tiene que ser una con punta y una sin punta ok y me puedes recordar para que las vas a usar por favor son como un palillo o sea realmente nos sirven como como si fuera la herramienta del palillo ahí está estas herramientas lo que pasa es que generan menos resistencia con la plastilina entonces hacen como cortes más limpios por ejemplo el palillo es más grueso y deja como más rebabas digamos o sea el ser metal ah ok ok el ser metal genera como menos menos resistencia en la plastilina dibuja mejor digamos que sobre que se siente hasta más suavecito entonces para eso para eso es además de que podemos es como un palillo infinito realmente o sea con esto podemos cortar podemos dar diferentes texturas con la parte de esto podemos hacer como igual como cositas o efectitos así se ve más por acá entonces es bastante bastante útil entonces ocupamos una con punta para que sea como la la que es más precisa y la de sin punta como es más chatita de aquí también nos sirve como para hacer puntitos y cosas ok entonces son como si fueran palillos infinitos eran mis herramientas favoritas cuando no tenía herramientas sustituyen es que siempre esa es la parte padre de que sale de que sale en todos los cursos enseñarle a los pequeños que pueden ser prácticos producir cosas de manera pues no cara ¿verdad? este podemos darles opciones porque las herramientas de stop motion pues son un poquito más caras pero con este tipo de herramientas prácticas o tips que les da Irving van a seguir aprendiendo a ponerle la plastilina si usted piensa que es difícil no señora métese al curso con su pequeño porque hay mamás que pequeñitos y ambos están haciendo sus figuritas ¿verdad? bueno vamos a hacer aquí la boquita todos los papás lentan a la creatividad perdón me decías ¿vas a hacer la boquita? ajá hacemos la boquita haciendo como una salchichita le ponemos aquí las marcas esta puede ser con la hoja con el palillo y le ponemos sus labios alrededor igual de color azul como ya teníamos ahí guardado un cachito que me sobró y lo vamos poniendo aquí alrededor a ver si no me quedó muy grande así es queda más grande pues ya nomás la hacen más chiquita y ya está nada más ponlo más a la cámara porque ya te fuiste muy abajo ya no se alcanza a ver ahí está ahí está que luego cuando le meto el super zoom ya no me veo ahí está si nada más le unimos por acá su sonrisita y se la ponemos que es lo más sonriente que el anterior es que es de frío ahí está entonces bueno igual si quieren hacer la boquita más pequeña se la pueden hacer más pequeña entonces ya que lo tenemos así ya nada más le hacemos las alguitas estas que tiene de un lado haciendo unas tiritas con color verde puede ser cualquier color verde este es uno que tiene hacemos tres cachitos las hacemos bolita les damos forma de gotita las aplastamos y se las ponemos de este lado para que parezcan algas les vamos a hacer como un pequeño como enchinado y las vamos pegando ahí de ese lado ahí está y ya nada más le pegaríamos la estrellita esta que tiene aquí que la podemos hacer con un color rosita que tengan cualquier color rosita y para que le salga la estrellita podemos hacer una bolita y le damos unos pellizquitos aquí de cada lado para que le salga una estrellita aquí en esta transmisión vamos un poquito más rápido de lo normal pero usualmente vamos más lento para que no se espanten exactamente en las clases es más lento pero los tiempos de televisión son caros sí lo que pasa es que aquí obviamente pues al quedarse el video grabado pues ya ustedes lo pueden revisar un poquito más a detalle más tarde no tienen tanto problema exacto es la clase muestra de stop motion animación con plastilina aquí lo hicimos más rápido pero las clases son pues más lento paso a paso con los pequeños es la muestra es la presentación también del profesor Irving Petricioli que bueno tiene experiencia enorme en stop motion que es animación con plastilina ya estamos terminando ¿verdad? ya ya terminamos aquí parece que sí sí ya es todo lo que tenemos ahí quedó nuestro Gary quedó con ojos locos y muy sonrieta pero de frío sí ahí está más o menos es difícil colocar pero bueno ahí está dice dice yo voy en los ojos ya casi terminas pero si no recuerden que este que se queda grabado aquí en Facebook este graben graben digo siempre guarden estos links estos enlaces para que cada que quieran repetirlo pues se meten a la página oficial de Facebook de aquí de Kids Talent y se divierten un ratito ya estamos por comenzar el curso de amigos por siempre ¿qué personajes vamos a ver en amigos especial amigos por siempre? vamos a hacer a Finn y a Jake parece vamos a hacer a Pinky Cerebro ¡Wow! Pinky Cerebro ajá vamos a hacer también a Mickey Mouse y Pluto y ya no me acuerdo cuál otro todos los hermanos unidos sí a los que tenemos en el flyer la portada ¿cómo se llaman? es Finn y Jake Finn y Jake Finn y Jake así es son de Hora de Aventura y este bueno la idea es que este curso es dirigido principalmente a niños y tocamos la temática de amigos porque como ahora viene el febrero el día del amor y la amistad pues es justamente para que tengan ahí sus amigos por siempre y este puedan regalárselo a algún amigo que tengan exacto y lo pueden hacer con sus maritas alguna parejita que les guste se la puedan regalar a ellos me puedes poner en pantallita a Irving por favor para ir cerrando la sesión de hoy si puedes dejar de compartir un poquito pantalla para que les enseñes un poquito más de cerca al Gary del día de hoy ahí está y antes de terminar la sesión de hoy muéstranos un poquito de tus pequeños amigos que están atrás de ti que te han acompañado que te han acompañado toda la vida siempre son nuevos son diferentes siempre no pues es que estamos a la moda cuál está de moda ahorita pues ahorita los que tengo acá son de un nacimiento ay mira lo que acaba de pasar de navidad así es María José el bebé ay está chiquitino está precioso así es oye a mí ¿sabes cuál me gusta mucho? se me fue ahorita el nombre a ver si alguien me ayuda en los comentarios el que parece una plantita de una película de superhéroes ¿cómo se llama? ah que es una plantita ese grut ay mira está Spiderman también vamos a tener un especial superhéroes pero terminando primero va el de amigos por siempre y luego los superhéroes ahí me enseñan los agro ese me encanta este es no no tengo Haití ¿para qué tengo Haití? deberíamos de hacer un especial de películas clásicas ¿no? sí porque ese es de una película clásica la muñequita esta grut sí ese es el que me gusta Joshua tú muy bien ay mira maravillas talento arte esto es arte mis niños esto es arte y aprendan a hacer cosas creativas que abran su imaginación desarrollen sus habilidades esa muñequita también la hice en una transmisión en vivo ahí con para un canal de YouTube este ¿qué más tenemos aquí? el casco de Mandalorian que ahora está tan de moda wow ahí está enséñanos otro superhéroe tenemos a Batman por acá ya ha hecho a Groot dice luego nos mandas fotos de tu Groot mira ahí está Batman ese ya lo hicimos en vivo ya lo hicimos exacto tenemos aquí a CatDog también no está increíble pues ya lo saben tenemos infinidad de personajes con Irving en la clase de Stop Motion ay wow mira está encerradito en su en su vitrinita su burbuja dice Alejandra también podemos hacer Goombal y Darwin del increíble mundo de Goombal podría ser podría ser podríamos cambiar ahí alguna claro que sí Silvia se pueden enseñar Spiderman por favor y Groot Groot no lo tiene a la mano pero ahí está mira está el Grinch que hicieron ahora en Navidad es que Groot está en la bodega es que tengo muchísimas figuras entonces ya las tengo que empaquetar porque ya este lo hicimos en el curso pasado muchachos en Navidad bueno pero enséñales otra vez a Spiderman porque ya luego te enseñamos a Groot super clase muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos a Nabel Estrada ahí está ahí está Spiderman ya el cliente lo que pida este pues bueno ya estamos por cerrar la transmisión muchas gracias ahí está ay mira me encanta eso pero ese es el de Masha o cuál es el pingui ¿cómo se llama? no es un pingüinito nada más que hicimos pensé que era el de la de Masha es un pingüinito que hicimos con gorrito de Navidad no más pues uno más que les enseñes uno más dice ¿cuál otro tienes? uff no ya hay más este muñecos de plastilina en casa de Irving que sus muebles ahí dice María Elena que divertida así es esta clase es muy divertida porque hacen cosas muy muy creativas mamito ves muchas gracias mamitas y papitos de Kids Talent ya saben que nuestros cursos son así en vivo y a todo color en las plataformas que tiene sistema antihackeo están muy cuidados los pequeñitos hay que seguir cuidándonos en casa ya saben hashtag me quedo en casa hashtag Kids Talent oficial Dios te bendiga a ti también Mari gracias por acompañarnos y estar ahí con tu pequeña ya saben informes Kids Talent al 55 48 36 61 39 para esta clase stop motion animación con plastilina o cualquier otro de los cursos pídanos nuestros teléfonos todas las ligas de inscripción aparte les volvemos a recordar el casting que está por cerrarse de buscamos talentos de todo tipo todo tipo de deporte de ciencia de arte de tecnología todo y para eso estamos aquí en Kids Talent para apoyar a todos los pequeñitos y para que vean coach como Irving Petricioli el rey de la plastilina pueden aprender fácil divertido práctico y para seguirnos cuidándose en casita y que tengan un feliz inicio de año 2021 con toda la actitud mucha salud muchas bendiciones para todos y lo mejor también para ti Irving en este año y para toda la familia de Kids Talent mi querido Hugo en el streaming gracias Sugito y nos vemos en la próxima semana en la siguiente sesión que tengan una linda noche y recuerden que este video se queda grabado para que puedan seguir haciendo a Gary hasta la próxima Irving nos vemos en las clases de inicio de curso claro que sí bye bye cuídense que estén bien hasta luego adiós mis niños gracias mándenos sus fotitos gracias y y y y y y y y y